Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Vamos a ver cómo está Bitcoin en el corto plazo. De la mano de Mexte. ¿Vale? Y aquí tienes todos los beneficios, las fismas bajas del mercado. ¿Vale? 0.02 futuros. Si mantienes MX puedes ganar nuevos toques en los airdrops. Y pues tienen premios periódicos. ¿Vale? Aquí tenemos unos cuantos. Y nos informa aquí de las nuevas criptos. ¿Vale? Premios periódicos. Si mantienes tokens, haces cosas. Y las fismas bajas. ¿Vale? Y ahora mismo pues una bonificación del 50% en las fismas de futuros. 0.01%. Bueno, vamos a... Aquí están todas las recompensas. Todos los eventos. Si te registras. ¿Vale? O sea, en función de las transferencias que hagas, del movimiento que hagas, pues tienes unas bonificaciones. Así que esto es todo. Bastante. La verdad que es el más barato. ¿Vale? Y funciona muy bien. Gráfico semanal de Bitcoin. ¿Dónde estamos? Hemos hecho... Bueno, en el histórico tenemos un movimiento de caída, una recuperación, un segundo movimiento de caída y un suelo durmiente que va desde junio del año 2022. Y que prácticamente podemos decir que se ha superado este suelo en octubre de 2023. O sea, tras 16 meses aproximadamente. Si nos fijamos en el último movimiento, que va desde abril, perdón, 28 de marzo, más o menos, tomando este mínimo que sería aproximadamente el mínimo de noviembre del año 2022, pues lo que tenemos es que hemos recuperado el 0.618 y vamos hacia la zona de los 48.000 dólares. ¿Vale? Con una parada intermedia en los 41.000. ¿Vale? Que coincide aproximadamente con este máximo previo. ¿Por qué vemos esto? Porque ahora entramos en una zona... Ya estamos en una zona donde ha habido batalla antes. ¿Vale? Estos mínimos y estos máximos del año 2021 y 2022, pues estamos en la zona, entrando en esa zona. Objetivo, en total, 41.300, 48.300. ¿Vale? Estos son los objetivos que tenemos en el corto plazo. Y nos vamos a quedar con esto último, que es el canal alcista que viene desde 2022. Fijaos. Este es el canal alcista, este es el mínimo, el mínimo que tenemos de septiembre. Proyectamos por la zona de máximos y estamos en sobrecompra en gráfico semanal. Por eso sacamos el vídeo. Tenemos un soporte claro en la media de las 200 semanas, pero una sobrecompra en gráfico semanal. Tocaría corrección. En realidad tocarían dos cosas. Tocaría una corrección y que sería que nos iríamos a esta línea. No creo que cayera demasiado más. Como mucho volveríamos a una zona de... Pues a esta zona de los 31.000, 32.000. No creo que cayéramos mal. Y también podría, en algún momento, acontecer una cierta, digamos, subida en vertical. ¿Vale? O sea, estamos al borde de dos cosas. O al borde de la corrección o al borde de la subida en vertical. Una situación un poquito extraña. Es decir, corrección, mientras no pierda esa estructura de mínimos, que pasaba ahí por el 35.000, no pasa nada. Esto va a seguir subiendo tranquilamente. Pero digamos que estamos en la parte alta del canal altista. Llevamos tres máximos más o menos parecidos. Llevamos una subida lineal desde los 25.000 a los 38.000. 13.000 dólares de vellón. Una sobrecompra en el RSI, que es, que digamos, coincide con lo que pasó en el año 2020. Hasta mayo... Perdón, lo que pasó en el año 2020. Es decir, esta sobrecompra bastante potente. Entonces tenemos que estar atentos. Sobrecompra en gráfico semanal. Hay que ceñir los stops y puede que caiga hasta aquí abajo. ¿Dónde caiga va a decidir el siguiente movimiento? Porque el movimiento, fijaos aquí, ¿vale? Aquí tenía una caída, entonces lo que tendríamos sería, pues, un nuevo movimiento de subida. Un nuevo movimiento de subida, ¿vale? Entonces, la corrección que venga ahora va a determinar la velocidad de angular de la siguiente subida. ¿Vale? Nos podemos encontrar con esto. Así, con una subida de este estilo. Ahora sube muy tranquilo y ahora sube un gráfico relativamente tranquilo de subida y podemos cambiar a un gráfico con una perpendicular muchísimo más grande. ¿Vale? Entonces, conclusiones. Sobrecompra en gráfico semanal. Parte alta del canal alcista. RSI próximo a la sobrecompra. Tenemos un... Vamos a fijarnos en esta línea de soporte. Mientras siga subiendo, mientras siga por encima de esta línea, tranquilidad. Ahora, si corrige, Dios quiera que corrija, la zona buena para entrar hasta aquí, no nos engañemos. No creo que caiga mucho más allá del 32.000. Y este mínimo va a determinar la siguiente velocidad de subida. Que puede ser bastante potente. Fijaos que si esto es así, pues podemos tener una velocidad de subida brutal. ¿Vale? O sea, la nueva subida vendría determinado por esta corrección que tendríamos ahora en el corto plazo y nos daría una velocidad angular de subida bastante fuerte. Objetivo de esta... Tras esta corrección, el objetivo serían los 41.000, 48.000 dólares. Así que... Hace tiempo que no estábamos pendientes de Bitcoin, pero este canal alcista... Pues está, digamos, está en la parte de sobrecompra. Así que hay que estar vigilante. Un abrazo y hasta siempre.